Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por medio a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el castado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Aleluya. Aleluya. Hay tres momentos en la vida de la iglesia cuando cantamos, o es mejor decir, cuando ofrecemos en alabanza a Dios una secuencia. El día de la resurrección de Jesucristo, la secuencia pascual. El día del nacimiento de la iglesia, Pentecostés, la secuencia del Espíritu Santo. Y la solemnidad del Corpus Christi et Sangris Christi. La solemnidad de Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo. Tres veces, la iglesia toma un momento en medio de la liturgia, en medio de la misa, entre la segunda lectura y el evangelio, para alabar a Dios. Y para permitir que Dios nos entre más profundamente. Y estos tres misterios, son un misterio. Son tres aspectos de la redención del hombre. Del nuevo hombre. La persona que ha descubierto una nueva vida en Dios. Estamos empezando con la gloria de la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio de hoy? Según la sabiduría de la iglesia, el último evangelio del tiempo pascual, es el primer evangelio. Es el evangelio del domingo de la resurrección. El primer día, dice el evangelio. No un sábado. El día después, el día cuando Jesús conquistó la muerte, y el miedo, y el mal. Y entró en el cenáculo por la primera vez con sus llagas glorificadas, con toda autoridad. Y dice a la iglesia, hasta la eternidad, la paz con ustedes. ¿Y por qué el primer día? El primer día, el primer momento en la creación. Tenemos en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Que el Espíritu de Dios, la primera vez en la palabra de Dios. Cuando escuchamos el Espíritu de Dios. Urba a Elohim. Estaba sobre las aguas. Es decir, antes de la creación de la luz, antes de la creación de la tierra, antes de la creación del hombre, como imágenes y semejantes de Dios, el Espíritu Santo está preparando la obra de Dios. La forma interior de la creación es el lugar para Pentecostés. Toda la creación, este lugar sagrado, este templo, está listo para recibir el Espíritu Santo en plenitud. Que hemos perdido con el pecado. Y que Jesús restauró y elevó a través de su pasión y resurrección. La paz con ustedes. Y la primera acción de Jesús es Recomunicar en plenitud el Espíritu Santo. Y no solamente sobre las aguas. Sobre nosotros. Sobre el mundo entero. Que significa que nosotros, en Cristo, seamos una nueva creación. Jesús es la nueva creación en persona. Pentecostés empieza con este misterio, contemplando a Cristo resucitado, en medio de nosotros, aquí y donde? En cada tabernáculo del mundo. Juan 20 existe donde está Jesús Eucarístico. Comunicando su Espíritu Santo a nosotros. Si ahora mismo Jesús está respirando, dándonos su Espíritu Santo. Estamos en su presencia, resucitado y sustancialmente presente en la Eucaristía. Pentecostés, la segunda secuencia, es entrar en este misterio de la nueva creación. ¿Y cómo? San Pablo, antes del credo, antes de los catecismos, San Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que él fundó, en Corintio. Describiendo la verdad de la vida nueva en la iglesia. Y dice que todos nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu. Y después dice una cosa, que es una luz brillante. Y dice más tarde, en este mismo capítulo, hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿Bautizados en un cuerpo? Hemos sido bautizados en un espíritu, sí, en agua, sí, pero en un cuerpo, también en un cuerpo. Bautismo significa entrar con todo mi ser en este nuevo océano de Dios. Empezando con agua y espíritu, los sacramentos pascuales. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Pero en este bautismo nuevo, también estamos entrando en un nuevo cuerpo. Y es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo glorificado. Resucitado de Cristo. Porque una persona que recibe el Espíritu de Dios, está recibiendo su vida de Jesús, resucitado. Está viviendo en Él, y Él está viviendo en ellos. Por eso, San Juan Pablo II, en una carta a los sacerdotes, sobre el Espíritu Santo, escribió, El Espíritu Santo restablece en el corazón humano la plena armonía con Dios. Y asegurándole la victoria sobre el maligno, lo abre a la dimensión universal del amor divino. De este modo, hace pasar al hombre del amor de sí mismo al amor de la Santísima Trinidad. Introduciéndole en la experiencia de la libertad interior y de la paz. Y encaminándole a vivir toda su existencia como un don a Dios. Con el sacro septenario, los siete dones del Espíritu, El Espíritu guía, de este modo, al bautizado hacia la plena configuración con Cristo. Y la total sintonía con las perspectivas, la visión, del reino de Dios. La plena configuración con Cristo y la total sintonía con el reino de Dios. ¡Aleluya! Esta es la nueva creación. Que nosotros no pertenecemos a este mundo, a nadie. Pertenecemos a Jesucristo resucitado. Y tenemos el don del Espíritu, un bautismo en el Espíritu. Una inmersión en el Espíritu. Para que entramos en un nuevo cuerpo, juntos. Que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Pentecostés es la solemnidad del nacimiento, la revelación de la iglesia como cuerpo histórico de Jesucristo. Así como hay muchas partes en un cuerpo, así también Cristo. San Pablo dice, así como hay muchas partes en un cuerpo, así también Cristo. No dice, así también el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros entendamos que somos en Cristo, y Cristo en nosotros. Y a través de esta comunión, somos un nuevo cuerpo. Somos una parte de Cristo. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es la verdad de un cristiano que ha encontrado... Hemos encontrado su lugar en la iglesia. Si nosotros estamos en nuestro lugar. Si nosotros hemos encontrado la voluntad de Dios, estamos en Pentecostés. Estamos escuchando a Cristo. Estamos abajo del poder del Espíritu Santo. Y sabemos y entendemos nuestra misión, nuestra vocación, nuestro estado de vida. Y jamás hay un día o momento sin el Espíritu Santo. Cada día estamos viviendo en la verdad de Pentecostés. En la verdad de la libertad gloriosa del Espíritu Santo. Santa Teresita, de Lisieux, escribió. Cuando hube contemplado el cuerpo místico de la iglesia, que Pablo describió en su primera carta de los Corintios, capítulo 12, 13, que estamos escuchando hoy. Sabía que la iglesia tenía un cuerpo compuesto de varios miembros. Sabía que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón parecía inflamado de amor. Sabía que un solo amor impulsaba a los miembros de la iglesia a actuar. Y ciertamente he encontrado mi lugar en la iglesia. Y el Señor me diste ese mismo lugar, Dios mío. Tú me diste ese mismo lugar, Dios mío. En el corazón de la iglesia, madre mía, seré el amor. Santa Teresita encontró su lugar en el cuerpo de Cristo. Un Pentecostés hasta la eternidad. Viviendo, confiando más en el Espíritu Santo que sí misma. Confiando en los dones del Espíritu, la lógica del Espíritu. En un abandono total en el Espíritu Santo porque yo quiero la voluntad de Dios para mi vida. Y esta voluntad se llama Pentecostés. Conozco y entiendo mi lugar. Nadie puede vivir nuestro lugar en la iglesia. Cada persona, como escribió Papa Benedicto en su homilía de su inauguración papal. Cada persona es necesaria. Necesaria para Dios. Tu lugar. Mi lugar. Son necesarios en el cuerpo de Cristo. Es renunciar a toda distracción. Renunciar a todo espíritu de competición. Renunciar a todo deseo de avanzar en otro lugar. Renunciarlo. Y entrar al lugar que Dios escogió para mi vida. Y ponerme con todo mi ser y mi corazón y mi fuerza en esta misión que recibí de Dios. En este espíritu de cooperación. Esta claridad. No en un lugar de otra persona. No buscar otro lugar. No. El lugar que Dios ha elegido para mi vida. Estoy en Pentecostés. Caminando. En el Espíritu Santo. Todos los días de mi vida. Porque estoy en la voluntad de Dios. Este es el secreto de la felicidad de los santos. Este es el secreto de la libertad de los santos. Encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Y vivirlo con todo su corazón y alma, mente y fuerza. Dándolo todo hasta el extremo, hasta el final. Como nuestro muy buen amigo, Beato Carlo Cutis. En realidad, muy pocas personas conocieron a Carlo antes de su muerte. Y después, aparece el apóstol cibernético. Imagínese. San Pablo, en el apóstol de Grecia, Anatolia, Roma, España. ¿Pero apóstol cibernético? Imagínense. Carlo encontró su lugar en la Grecia. Vivió un Pentecostés. Y está siguiendo viviendo un Pentecostés. Por su intercesión. Beata Chiara Corbella. Jovencita, 28 años. Que decidió no recibir el tratamiento de su cáncer para que su niño, bebé, en su vientre podía tener la vida. Francesco, su niño, su hijo, que posiblemente todos nosotros vamos a conocer en el Congreso Internacional en octubre, que viene con su padre, Enrico. Muchas personas no conocieron de Chiara antes de que ella cumplió su misión en esta tierra. Para ahora, sí. Beata Chiara Corbella. San Charles de Foucault. San Carlos de Foucault. O San Charles de Foucault. Perdón a los franceses. Un soldado francés. Explorador de África. Imagínense, escribiendo los mapas de África para el ejército de Francia. ¿Y qué pasó? Encontró a Jesucristo. Y descubrió que el Señor quería que él escribió una mapa con su sangre. En el mismo continente, en África. Donde murió como mártir. Mis dinero católico para los musulmanes en Argelia. La vida de los santos es la hermenútica auténtica y plena del Pentecostés. Descubrieron la misión de su vida y entregaron todo a Dios para su gloria. Sabemos que los apóstoles estaban en un mismo lugar. Y ellos encontraron su lugar. Encontraron el poder de Dios en Hechos de los Apóstoles. Pero sabemos también que hay tres veces en el Libro de Hechos cuando diciendo Espíritu Santo. Este es el primer Pentecostés. El misterio de Pentecostés sigue replicando donde hay corazones en comunión y la presencia de nuestra Santísima Madre, Madre de la Iglesia, que aman a Jesucristo en la Eucaristía, y entre sus corazones están pidiendo el don del Espíritu, buscando la voluntad de Dios, para que sean revestidos en este mismo poder para salir del sanáculo y proclamar Jesús al mundo. La tercera secuencia es Corpus Christi. En una manera, la Iglesia es esta secuencia. Jesús está presente en la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Somos su sangre. Nosotros tenemos la misión de llegar a ser esta secuencia de alabanza, misión y alegría y fuerza y valentía. Y abrazar el mundo con la verdad de la cruz, el amor de Dios, como hijos de la Iglesia. Concluimos pidiendo a nuestra Madre Santísima, Madre de Cristo la Cabeza, Madre del Cuerpo, la Iglesia de Cristo, que nos guíe para abrazar nuestro estado y nuestro lugar con exactitud, con fortaleza, con determinación, con todo nuestro amor. Y en este acto diario, nosotros estaremos siempre en Pentecostés. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. El Señor, en tiempos de grandes sombras y dificultades, nos ha querido llevar al Cenáculo, no de Jerusalén, sino al Cenáculo Universal del Corazón de Su Santísima Madre, la Esposa del Espíritu, para que hubiese un Pentecostés, no sólo en Jerusalén, sino en el mundo entero a nivel universal y personal, porque necesitaríamos recibir las mismas gracias y dones que recibieron los apóstoles hace dos mil años. Sí, hermanos y hermanas, Pentecostés es encontrar y vivir con toda nuestra fuerza nuestro lugar en el Corazón de la Iglesia. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.